Las ciudades que se encuentran devastadas por el terremoto, la Armada del Ecuador realiza la entrega de agua potable de casa en casa. Esto en la ciudad de Puerto Viejo, mediante tanqueros que suministran el líquido vital a las familias afectadas. Las imágenes que les mostramos en este momento fueron cedidas por parte del Departamento de Comunicación de la Armada del Ecuador y evidencian precisamente el gran trabajo que se está realizando, el esfuerzo que hace también la Armada del Ecuador por dotar del líquido vital a aquellas personas que todavía no lo tienen y el trabajo de hormiga de casa en casa, golpeando puertas y proveyendo de este líquido tan importante en estas condiciones actuales. ¿Qué es la señora?